bueno si en algún momento te has preguntado cómo empezar un negocio en redes por lo mejor es seguramente tú te has dado cuenta de que ya hay bloggers ya hay influencers y hay mucha gente que antes nunca pues nunca la tenemos como muy muy presente y sin embargo hoy se han convertido en unos verdaderos iconos hits para todas las marcas y para todo un público alterno que ha crecido de forma exponencial como es en este mundo de las redes y gracias a la web gracias al internet pero sobre todo que hay gente que se ha puesto las pilas como Michelle Auber como estás experta de moda estratega de las redes y bueno o sea sí muy bien muy bien pues justo el tema que me platicas a ver tú cómo le hiciste vamos a empezar tú cuánto tiempo llevas ya en esta cuestión de llevo seis años y tú qué hacías antes así yo estudié estilismo en mova y visual merchandising complementándolo con mercadotec en Londres en San Martín muy bien ahí estuve y este bueno entonces llegué a méxico y realmente pues no no tenía como mucha idea como que qué pasaba en el mundo de la moda o la imagen y a ver ya venías con una influencia lógicamente estás hablando de londres entonces es como como otro universo completamente no o sea nos llevan cuántos años como 15 10 fácil entonces llegas a méxico con la idea de con la idea de poner una consultoría de moda y empecé a verlo de los blogs y abrí mi blog nada más que traía mi cámara que por cierto lo puedes decir si es michelleaubert.com lo acabo de cambiar entonces estaba como man fashion solutions que me identificaban mucho por ese nombre pero ya como marca ya tú pones como Michelle Auber ya es como Michelle Auber entonces lo cambié y todo y este empecé a ir a eventos pero iba con mi cámara no claro pero la gente en méxico no sabía cómo tratarte entonces te trataban como periodista o como fotógrafo o como colado o como colado incluso no sí sí me tocó ver alguna en algún momento que no había como el respeto hacia esa actividad que a ciencia cierta apenas que tiene dos tres años que se toma en serio exacto imagínate desde hace seis que llevo entonces empecé a escribir y obviamente pues yo no había este estudiado letras o ser uno ya sabes este escribir perfecto que eso es algo que también muchas editoras juzgaron la escritura de las personas y como en la dicción o sea como que ya son un poco más estrategas en cuanto a la presentación de información y bueno este icono de la imagen no queda una cuestión como de como un poco de de celo profesional lo que metían por la cuestión de que dicen como yo tengo tantos años de tantos medios y de repente llega alguien con su cámara y pues empieza a dar su información y resulta que pues sí y además su información la empiezan a tomar como válida no es ese era el cuestionamiento que decían porque si está pasando esto no pero como en todo digo hay una enorme diferencia entre la gente digo afortunadamente saben que aquí en la buena vida hemos invitado a gente que sí hace trabajo profesional sobre todo en esta cuestión de las redes porque es un universo completamente paralelo e incluso bastante respetable y que pues va para mucho tiempo no sí sí no pues es un microcosmos o sea realmente hay muchísimas cosas muchísimas personas y si al principio dicen bueno llega una persona de la nada y empieza a hablar y dar su opinión pero eso es lo bonito de redes sociales también que te puedes expresar y la gente se identifica con tu nicho y hay muchísimas personas a las cuales puedes seguir y tienen diferentes puntos de vista diferentes pero son muy naturales también no nada más es o lo que pagan en una editorial o lo que te rige de acuerdo a un acuerdo comercial sino realmente es lo que tú necesitas y cómo lo expresas al mundo eso me gusta mucho porque si hay muchísima gente cada vez hay más personas que quieras y si va a ver pero cada quien tiene su nicho entonces eso es algo muy bonito también porque puedes llegarle a las personas o apoyarlas también a que se inspiren de tus redes o de tu lifestyle y que se unan contigo no nada más recibir sus y si en un momento dado bueno tú estás ya ya estás reconocida dentro sobre todo en el mundo de la moda aquí en méxico en esta cuestión de lo que son las redes que consideras que necesitas ser alguien que quiera empezar una carrera como tal dentro en el mundo de las redes como una este pues una influencia de incluso si es justo lo que habla de una conferencia que di hace unas semanas en guadalajara es para empezar que necesitas de saber saber qué es lo que te apasiona porque esto es de tiempo es dedicación necesitas dedicarle también es invertir es invertir en en por ejemplo si hablas de viajes pues que hay que invertir en hacer viajes hay que invertir en cosas que relacionadas al viaje hasta que en un momento dado tu trabajo sea reconocido por la calidad de lo que estás haciendo no supongo digo porque ahora si efectivamente ya hay muchos pero pues el trabajo sobre todo para quien lleva relaciones públicas o pues es como ya permear a todos ese gran universo y decir éste funciona por la personalidad esta por la producción de la son muchas cuestiones por la voz o sea entonces tú eres la experta tú dime si no son muchas cuestiones porque obviamente los las personas de relaciones públicas como en todo tienes que hacer un networking conocer claramente y y las marcas o la gente interesada en ti tiene que ver porque le interesa como comunicas que es la calidad que que tienes que es todo lo que tú puedes mostrar a tu público y realmente si ese público le interesa no porque una cosa es tener de la noche a la mañana 100 mil seguidores que ahorita ya es muy fácil para muchos comprarlos y demás pero no te sirve de nada al final del día lo que tú necesitas es dar es proveer de información proveer de contenido pero ese contenido tú tienes que hacerlo orgánicamente no necesitas este hacer lo mismo que los amantes que quiere decir que tu contenido sea de tal importancia o de talento y te despierte el interés en otras personas que decidan seguirte exacto y que sea orgánico para ti que sea me gusta ir por unas este quesadillas exactamente con doña juanita de la esquina y lo voy a documentar las tortas aquí de tamal que no se me ha hecho todavía exacto siempre hay cola siempre siempre hay cola bueno por un lado está bien porque temo decirte que si no yo estaría ahí todos los días todos los viernes entonces eso es muy importante o sea al final del día es también como en bonas con ciertas marcas luego también buscan un público más joven o un poco más grande o con un estilo diferente cada quien tiene su personalidad y es por eso que las marcas se enfocan en ciertas personas y también reconozco que influye mucho en que sus consentidos no en la industria también es de mi amiguito y tal y llevan seis meses con su con su blog sin hacer tanto trabajo y todo y eso sí siento que es un poco injusto pero es algo que pasa lamentablemente en todos los medios bueno si en un momento dado ustedes quieren hacer negocio de esta cuestión de la nueva ola de lo que es las redes sociales definitivamente tienen que yo desde mi punto de vista de alguien que ya tiene mucho tiempo en editorial es tener primero cultura 100% o sea no hay nada más desagradable que que tu falta de de educación de conocimiento se demuestre a partir de lo que estás mostrando así es o sea se muestre en 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 tu en tu trabajo y que sea tu mejor argumento digo hay gente que se tiene como la personalidad yo sabemos que hay casos de gente que dices oye de verdad no saben ni hablar pero como dice una sabia y tiene una audiencia enorme pero la belleza atrae entonces si acuérdense los básicos primero uno abre algo porque es bello segundo porque es divertido entretenido así porque nos está aportando algo que puede ser culturalmente hablando muy muy enriquecedor exacta entonces no hay más dos o sea si confundan esas tres o en dado caso que sean tengan la personalidad porque hay muchos que son están y seguirán por la personalidad que se pueden chocar a mí hay unos que bueno los veo y me dan ganas de pegarles pero pero reconoces que la personalidad está llenando el celular la pantalla entonces un hueco un nicho exacto y que no hay otro porque su personalidad punto si es que te pasaría o sea que te pasó a ti en este camino en cuanto a el desarrollo de concreto pasa porque también pasa y aquí nos han escrito si este no yo quiero ser porque yo ya soy favor voy a ser famoso como juan pasurita o como yo ya sé y no saben lo que es estar en en redes 24 horas exacto es bien pesados a todas las fotos que un poquito y todas las fotos del contenido que ven es bien bien pesado el generarlo porque por ejemplo yo aparte de tener el blog y las redes sociales tengo una boutique de diseñadores mexicanos acabo de lanzar una colección de ropa y son negocios que tiene esos obviamente nos va a platicar también para que podamos traer con fotos para que podamos sí porque o sea es una persona que si está en la moda si es una persona creativa es una persona que estás como conectando tanto el mundo de la creación que así es tu aspecto personal como el hecho de poder comunicar todo lo que está en tendencias si es bien constante pero también es un es pesado porque tienes que llevar esos negocios al éxito y todos los días tienes que hacer algo con tu equipo estar atendiendo bueno las necesidades que tanto tus clientes piden y pues yo tengo que salir todos los días los días vestidas super cool porque aparte me gusta pero también necesito proyectar pues lo que es el style influencer que es a lo que me dedico es de deluxe y todo en mí en mis fotos entonces tengo que buscaron una locación este checar con mi asistente que vayamos y tomemos la foto y después correr a una junta ocurre hacer esto e implica estar buscando espacios estar coordinando looks estar este checando iluminación fotografía además de ser tienes que tener como un ojo exacto o sea que esa es una diferencia que yo veo que es un factor un factor muy importante por ejemplo a instagramers que que simplemente con la foto ya nos están seduciendo completamente o sea ese es un sí exacto ese es que ni siquiera ellos este ni siquiera ellos aparecen pero sin embargo es tal la belleza de sus fotos o la producción de las fotos de las fotos que hace que por lo sigas o sea si te gustó y dices me encanta qué es lo que me está mostrando me mueve algo me atrae algo y eso encontrar esa parte es lo más complicado que es un talento o que lo vas desarrollando conforme pasa el tiempo digo hay algunos que me queda claro que nunca en su vida van a tener un desarrollo porque si se nota o sea tú desde que hablas ahora la la onda es instagram o sea sí entonces por ahí deben de apostarle mucho más digo el face es para que su mamá vea que siguen vivos exacto y para que conectes con amigos de hace 15 años que no ves para que pongas tu nombre y te hagas la reunión de los ex amigos de la del kinder o sea cosas así el twitter es como más este el twitter es nada más de comunicar así de que cinco palabras y ya mucho para reclamos déjenme decirle yo le he puesto mucho cuando tengo un mal servicio he puesto ahí y lo puedes comunicar de tal forma y afortunadamente por lo menos en un día te responden sí en por lo menos si te escuchan eso es muy importante yo la verdad twitter no uso mucho porque si soy más de desarrollar contenido visual entonces instagram es mi mi herramienta más fuerte y facebook tampoco ya lo uso tanto porque para ver dónde está tu mamá y saber si es el cumpleaños de tu tía y que mañana va a haber reunión de ex alumnos pues al final de cuentas es una cuestión de como de negocio de network marketing pero también este un rollo más familiar entonces ahora es inventarte tus hacer tus contenidos no exacto es hacerte tu tu propia revista digital que desafío las funciones o sea pues bastantes o sea encontrar como voy evolucionando mucho el estilo como sabes que hay una tendencia nueva hay que adaptarse si te queda o no he ido cambiando constantemente durante todo este este tiempo exactamente y hasta lograr estar en un punto en que me siento muy segura ahora de las fotos que tomo sé que son competidas o sea que puedo competir con otras otros creadores otros influencers a nivel mundial el ir y empaparme en fashion weeks de parís nueva york y todo te dan una perspectiva también de lo cultural que vives en esos países en ese momento o sea es muy diferente vestirte de acuerdo a la tendencia americana que a la tendencia europea no entonces eso me ha servido muchísimo y si he tenido como esos challenges más bien son personales de saber cuál es realmente mi herramienta perfecta en lo que me caracteriza de todas las demás claro y eso lo bueno es que ya ya lo encontré después de seis años pero pues eso es evolucionar o sea seis años o sea para mejor que se les hace una eternidad mis estimados milenios pero no hay gente que ha pasado mucho más tiempo y que termina o sea encontrando su estilo hasta de mucho probar 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 pero el chiste es estar creando generando esta o sea diferentes formas de comunicar hasta que tú sientas esta cuestión yo creo que es una cuestión como de identidad cien por ciento para que realmente suena auténtico lo que estás plasmando exactos hay veces que también he aprendido a soltarme mucho porque soy una persona como muy de un introvertido introvertida aunque no se note tanto pero si soy como introvertida o no me gusta expresar mucho todas mis emociones y menos en una audiencia porque también tienen tienen que reconocer que todas las personas que se ponen enfrente de un celular y suben sus cosas personales también es de mucho valor no cualquiera lo hace porque te expones a que te juzguen este y es algo que la gente no entiende dicen ahí este que no o sea te juzgan mucho pero no entienden que también es es bien difícil estar expresando hoy me duele la panza hoy se murió mi gatito o cosas de tu vida diaria que las compartes porque al final del día esto se ha vuelto una herramienta para también sacar todo lo que te incomoda o te gusta y empiezas a tener una relación con toda la gente que te ve que son familia ya no o sea que también es una responsabilidad el hecho de estar así es siendo una influencia dentro del mundo de las redes oigan estamos con Michelle Auber estamos platicando sobre esta cuestión de lo que es el mundo de de cómo ser influencia de cómo crecer en las redes y ser un profesional dentro de este campo en lo que a ti te gusta estamos en la buena vida regresamos estamos aquí en Roberto Llanes vamos a ver 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 así es pero este sí lo que voy a ver en el futuro es seguir esto va a seguir creciendo digo siempre va a haber muchos más personas pero también siempre es importante seguir como creciendo en tu nicho estar muy segura que es lo que quieres comunicar sí일cemos en el tightrope yust täält es así lo que es lo que mejoringuesse inclusive куп rant 2020 famille en el mundo se encontraba y que es la scent de beginnائas de hugo thankful 1 mundo también lo que es bueno y no es que lo que puedes acompañar y hoy a pasarte eso amigos y también lo que tienes y con mi funcionó y por haber un jointhe ***T Exactamente, o sea, porque luego cuando tienes tantos seguidores, Instagram de hecho ya hizo algoritmos que no te funcionan tanto cuando tienes muchos, porque le dan importancia a todas las personas que son celebrities, por ejemplo, y después de ahí empiezan a ver cómo se maneja, o sea, realmente ahorita con los algoritmos ha habido un alcance, ha bajado un alcance con los seguidores. Entonces, para ellos incentivar que tú pagues un anuncio, que ahora siento que mucha gente dice, ay no, qué ridículo que paga, pero ahora entiendo el por qué, porque ya no le llegan a las personas que antes le llegaban, que cuando empezaba Instagram hace dos, tres años estaba súper bien el algoritmo y ahora ya no. Entonces, tienes que ir viendo todas esas estadísticas y ver cómo sigues potencializando tu marca. Que obviamente estamos hablando de que necesita fascinarte todo este mundo para que tú puedas convertirte en una empresaria, ¿no? 100%. O sea, no solamente, para que vean que no solamente es estar frente a la cámara y decir cosas o compartir imágenes, sino que hay que generar toda esa cultura de empresa. Exacto. A través de lo que estás proyectando en las redes. Sí, eso es muy importante y más porque al final del día es trabajo, es trabajo ir a un evento, es trabajo. Sí, porque luego piensa que uno, en eso sí lo compartimos porque hemos estado en algunos eventos. Así es. O muchos eventos. Y entonces, la gente dice, ay pues qué padre tu vida. Pues sí, pero tú no sabes lo que implica toda la logística, que es ir al evento, estar ahí, estar haciendo. Pues sí, digo, si haces relaciones, si haces trabajo y después documentar o hacer la nota, traducirlo en imagen. Así es. Y que además tenga tu sello particular porque no nada más es, digo, la diferencia entre un buen periodista o un buen bloguero o un buen influencer es que está dando de diferencia lo que estás comunicando. Exacto, cómo lo comunicas, porque al final él ya tiene que ir al mismo nivel de tu audiencia. Si es una audiencia chiquita en el que, pues bueno, estamos hablando de 15, 16, 17, hasta 25, bueno, pues hay que saber llegar a ese tipo de audiencia, ¿no? A alguien diferente de 30 a 40 años. Es diferente la comunicación. Es por eso que es muy importante y les recomiendo que aprendan, que lean de muchísimas cosas. O sea, no nada más es de subir, porque ya quise, sino si se van a dedicar, esto tiene que tener una estrategia de cómo hablarle a su audiencia, cómo comunicar, a qué hora, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Para poderle dar a su audiencia contenido, porque no nada más es de poner, ay, me gusta esto. Bueno, y qué beneficios le trae al público que va a igual en su momento consumir un producto. Es que ahora imagínate, la competencia está fuertísima, porque ya no compites con la gente que estudió lo mismo que tú, sino cualquiera que tenga un celular. Efectivamente, sí. No, pues es mucha suerte. Bueno, vamos a seguir ahí en nuestros pininos para seguir a Michelle y poder estar, pues a ver cuándo la alcanzamos orgánicamente, ¿verdad? Porque es el chiste, no a través de boots. No, exacto. Y también, pues, es más bien ser muy constante y sí es más lento. O sea, obviamente, imagínense, llevo ya seis años y he llegado hasta estos números, ¿no? Porque toma tiempo. O sea, a mí la verdad, puede ser que sí pegues, pero es un en un pajar, en un año que tengas 200 mil seguidores es muy difícil, no es imposible, pero tenemos casos de éxito. Pero en sí, en la vida real no es así. No se toma un año y ya tengo 65 mil seguidores. O sea, realmente es estar como, todavía siento que sí hay oportunidad de, pero pues sí es algo que tienen que ir, pues, trabajando y que va a tomar de uno a tres años en general. Oye, me preguntan, ¿y es rentable? Bueno, pues, ahora a mí sí es rentable. Los primeros años no, los primeros y menos porque la industria no estaba acostumbrada, ahora sí es rentable. Puedes vivir de esto, sí. Y si te dedicas 100%, pero también es freelance. Puede ser que tengas unas tres campañas, pero te pagan en 60 días. O sea, en dos meses no vas a cobrar ese dinero, ¿no? Entonces tienes que tener, obviamente, tus números. Necesito hacer cinco campañas al mes que me paguen cierto presupuesto y así tienes que venir trabajando dos meses por adelantado para que vayas recibiendo tus pagos eventualmente. Claro. Pero sí, si es rentable, es muchísimo trabajo, pero como cualquiera, si no tienes otro negocio y vas a querer empezar ganando mucho, mucho, pues no. Y menos con tanta competitividad porque, pues, como hay tantos, si eres nuevo va a costar muchísimo trabajo. Pues, ese es el mundo actual. ¿Le ves futuro? Sí. ¿O es una moda? No, no. Siento que sí le veo futuro. Va a evolucionar como lo hizo Facebook en su momento. Digo, ahorita está ya muy rezagado, pero Instagram es una súper app. Ahorita ya metieron cosas de stories y siguen evolucionando con esto de Instagram TV y nada más hay que saber bien cómo utilizar esas herramientas. Y sí, sí le veo futuro. No veo que muera pronto, que es bueno para mí. Bueno, entonces, qué bueno. Para todos también. Es un aliciente porque eso quiere decir que hay que tomar más fotitos y inventarse más historias. Así es. Entonces, pues, qué bueno que viniste aquí a La Buena Vida. Ay, gracias por invitarme. Yo feliz de venir. Para que la próxima vez nos platiques de tu colección y sobre todo porque nos compartas, tú vas a muchos eventos de moda, entonces será genial en contar con tu perspectiva de lo que estás viendo durante el mundo de lo que está, de lo que acontece día con día aquí en el país en la moda. Perfecto. Yo feliz de regresar y ya con make-up porque hoy no traigo. Sí, hombre. Vengo all natural. Para que vean que es naturalita. Hoy vivo all natural. Sí, disculpen si brillo un poco. Me dijo, o sea, pero bueno. Ni modo, así es, así es. Yo creo que ha sido como la novatada aquí en La Buena Vida porque varias han llegado así. Así. Pero para la semana que entra, bueno, para la próxima vez que venga, ustedes van a ver la producción de Michelle. Claro, tampoco es mucha diferencia lo que está padre, pero sí, las luces así como me están matando ahora. Para que vean que ella es muy joven. Por favor. Bueno, nos vamos. Soy Roberto Llanes. Esta es La Buena Vida y nos vemos, ya saben, martes y jueves aquí a punto de las 12 a través de RadioTV.mx. Gracias. Bye. RadioTV.mx presentó. RadioTV.mx. RadioTV.mx.